Un segundo antes de la tormenta. Hablamos, nos entendemos, no nos gritamos más, que nos escuchamos, nos apoyamos el uno al otro, eso es muy lindo. Si estás muy celosa quiere decir que... que me querés. ¿Y ella quién es? Ay, perdón, me presento, yo soy Katy, la exnovia de Danielito. Estoy embarazada, Marcos. ¿Cómo? Dulce Amor. Embrazada de Lorenzo. Este martes a las once y cuarto de la noche por Telefe.